...desde Buenos Aires, Argentina, presencia de Dios. ¡Qué bendición! El jueves que viene voy a estar hablando de cuando tenemos obsesiones. ¿Cuántos conocen gente con obsesiones? Que están pensando todo el día en un tema y no pueden... Eso voy a hablar la semana que viene. Pero también, lo anuncié el martes, vamos a estar presentando todos los niños que no fueron presentados delante del Señor. Y vos decís, bueno, pero ya mi hijo es grande, tiene 54 años, ¿lo puedo traer? Vos traelo igual, no hay problema. Pero que reciban la bendición de Dios. Así que vos tenés un hijo, un nieto, un sobrino, que nunca lo trajeron acá para presentarlo, vos traelo acá. Y vos sellalo con la presencia del Señor, porque eso es maravilloso. Así que lo vamos a hacer el jueves, el martes y el jueves que viene. Tráete a todos los niños, grandes, chiquitos. Vos no te preocupes, pero cuando sea el momento de presentarlos, pasá acá adelante, yo voy a pasar y vamos a hacer una oración especial de presentación por cada uno de esos niños a la presencia del Señor. Va a ser maravilloso, así que no te lo olvides, es el jueves que viene. Venite con todo el mundo. Y venite, si podés traer a la mamá y al papá, mejor todavía, para que estén con ellos. Y les demos también a ellos una palabra de bendición. Aparte de hablar de las obsesiones y de todo ese tema, que vamos a hablar qué hacemos con la mente cuando la mente nos hace... ¿Cuántos creen que la mente te genera pensamientos que vos no querés tener, pero vienen, aparecen? Bueno, de eso voy a hablar la semana que viene. Muy bien. Bueno, vamos a buscar un pasaje en Génesis capítulo 19, Génesis capítulo 19, versículo 16. Dice así, 16 y 17. Como lo titubeaba, los hombres lo tomaron de la mano, lo mismo que a su esposa y a sus dos hijas, y lo sacaron de la ciudad, porque el Señor les tuvo compasión. Cuando ya los habían sacado de la ciudad, uno de los ángeles le dijo, escápate. ¿Qué le dijo? Grítalo fuerte. ¿Qué le dijo? Grítalo fuerte. No mires hacia atrás, ni te detengas en ninguna parte del valle. Huye hacia las montañas, no sea que perezcas. Y el versículo 26 dice, pero la esposa de Lot miró hacia atrás, y se quedó convertida en estatua de sal. ¿Cuántas estatuas de sal hay en este lugar? No, 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 no. Bueno, hoy te voy a hablar un poquito acerca de esta historia. El tema de hoy es, estoy distanciada de una persona que me hace falta. ¿Cuántos están distanciados de alguien que les hace falta? Uy, un montón. A ver, ¿y algún motivo en especial? ¿Por qué se fueron? Se alejan, se van a otro lugar, los hijos. ¿Por qué otro motivo? Están alejados de alguien a quien necesitan. Por separación, ¿qué más? ¿Cómo? Por una discusión. Bueno, yo use varios motivos acá, ¿no? Por ejemplo, porque esa persona murió, entonces yo la necesito ahora, pero ya no está. Por una, como decían ustedes, por una crisis, una discusión, una pelea, y hay falta de perdón. No lo veo o no la veo porque nos peleamos en algún momento y o yo no quiero perdonar o esa persona no me quiere perdonar a mí. No nos ponemos de acuerdo y no podemos volver a encontrarnos. Una relación que se terminó porque fue una etapa de tu vida y quedó en esa etapa de tu vida y ahora cada tanto decís, uy, che, pero si estuviera con esa persona, las cosas serían diferentes. O tal vez, como hablaban recién, porque hay alguien que está lejos, un hijo que está lejos y demás, pero eso no sería tan grave porque si vos querés reencontrarte hoy con los medios de comunicación que hay, hoy podés reencontrarte, podés hablar. No es lo mismo que estar al lado y tocar a la persona y abrazarla, pero hoy por lo menos podés comunicarte con esa persona si es que no hay pelea en el medio. Ahora, yo quiero referirme a cuando en esa relación que vos tenés una distancia, de pronto ya sabés que no la vas a poder ver a esa persona, salvo que pase algo, pero si no que es imposible tener una comunicación con esa persona, no hay una presencia física, no hay una posibilidad por ahora de reencuentro, pero sí quedaron lazos emocionales con esa persona, quedaron ligaduras afectivas con esa persona, a pesar de que tal vez haya habido una pelea, haya bronca, discusiones, igual quedó un lazo afectivo. ¿Cuántos creen que tienen un lazo afectivo todavía? Algo que las dejó o los dejó enganchados con esa persona. Y te atan y cuando vos sentís que hay un lazo todavía con esa persona, a pesar de no verla, de estar lejos, de no poder encontrarte, vos sentís que te robaron algo en esa relación, que algo quedó inconcluso, que perdiste algo importante y como que estás abrazando un espacio vacío. Está lejos, pero yo todavía tengo una atadura, tengo una ligadura con esa persona y siento que me robaron algo importante. Está bien, nos peleamos, no nos llevábamos bien, discutimos, nos alejamos, cada uno hizo su vida, pero igual hay algo que me sigue emocionalmente uniendo a esa persona. Por eso siento que quedó algo inconcluso en esa relación y especialmente esa necesidad de esa persona, yo quiero que pienses vos en tu caso, esa necesidad de esa persona aparece en mi mente cuando tengo que o tomar una decisión o tengo que resolver un problema o estoy pasando por una crisis. Y quiero detenerme en esto porque hoy quiero hablar no de la necesidad afectiva que todos tenemos del otro, porque todos tenemos necesidades afectivas de estar con otro, todos tenemos recuerdos de personas que ya no están porque murieron y nos gustaría que estuviera. ¿Sí o no? ¿Estábamos acá? ¿Sí? Quiero hablarte hoy de las personas que están en nuestro pasado, de las que estamos distanciadas, pero que han ocupado un lugar de seguridad en nuestra vida. Esa persona ocupó un lugar, fue una fuente de seguridad para nosotros. Por eso cada vez que tenemos una crisis, cada vez que pasamos por un problema, cada vez que tomamos una decisión, decimos, si yo estuviera con esa persona, si esa persona estuviera acá, ¿por qué no puedo estar otra vez con esa persona? Ya sea una mamá, un papá, una expareja, un exnovio, lo que sea. Porque cada vez que tenés que resolver y esa persona fue para vos una fuente de seguridad, ¿qué es una fuente de seguridad? Era el que siempre resolvía los problemas, era el que sacaba las papás del horno, era el que tomaba las decisiones, era el que tenía la última palabra, era la que decía, esto es así y punto. Y a vos eso te provocaba seguridad. Y ahora, cuando vos necesitás seguridad para decidir, cuando vos necesitás seguridad para enfrentar una crisis, en vez de basarte en vos y apoyarte en vos, volvés al pasado, a esa relación y decís, si estuviera acá, ya las cosas estarían resueltas. ¿Por qué? Porque esa persona, vos la transformaste en tu fuente de seguridad. ¿Se entiende hasta acá? Quería dejarte eso bien claro. No estamos hablando de que todos necesitamos a alguien y que si te peleaste con alguien está bueno que lo perdones, que vuelvas con esa persona si la cosa da. No estamos hablando de eso. Estamos hablando cuando transformás a otra persona en tu fuente de seguridad. Y entonces ahora estás solo o sola en la vida y cada vez que tenés que enfrentar algo o decidir algo o solucionar algo, querés volver atrás. Y decís, si estuviera acá, hubiese resuelto. Hablaba con una mamá que me decía, yo no le puedo poner límites a mis hijos. Si mi ex marido estuviera acá, le pondría límites y los pibes no dirían nada. Ni una mosca volaba cuando él estaba. Entonces, ¿cuál es el problema acá? No es que tiene que volver el ex. Es que ella tiene que asumir, asumirse ella como una fuente de seguridad en su vida y no esperar que el otro saque las papas del fuego. ¿Cuántos me entienden? ¿Cuántos estamos acá? Decirle al que tenés al lado, transformate en una fuente de seguridad. ¿Cuántos me entienden? En la casa se comía horario. Ahora cada uno llega a cualquier hora. Gente que dice, y bueno, cuando él estaba, todos los meses entraba, por lo menos entraba plata y se pagaban las cuentas. Hoy estoy sola, no tengo plata para nada. O por ejemplo, y bueno, cuando él estaba, por lo menos tenía alguien con quien tomar mate. Por lo menos tenía alguien con quien salir a pasear. Por lo menos tenía alguien con quien discutir. Por lo menos tenía alguien a quien retar. Entonces, el gran problema cuando el otro se transformó en una fuente de seguridad para tu vida. ¿Cuántos estamos acá? Díganme a mí. Y cuando pasa eso, esa persona con vos, en realidad vos con esa persona, tenés una ligadura mental. Y ¿sabés cuándo ocurre? Cuando estás insatisfecha en el momento presente. Cada vez que hay una insatisfacción en tu presente, vas a recurrir a la gente de tu pasado. Te lo vuelvo a repetir. Cada vez que algo no está funcionando en tu presente, vas a recurrir a la gente que fue tu fuente de seguridad en el pasado. Porque si vos estás conforme con tu presente, si tu presente está funcionando, vos no vas a ir a buscar a nadie. Porque te das cuenta que podés sola. Tendrás la necesidad afectiva, el recuerdo, pero cada vez que decís cómo me gustaría que estuviera acá, es porque hay algo en tu presente que no está funcionando. Y mire, eso le pasó al pueblo de Israel. ¿Qué le pasaba al pueblo de Israel? A ver, tráiganme ahí lo que tiene la pastora Nina. La pastora Nina hoy tiene gana de cocinar, porque ahí veo en el WhatsApp que ponen todas las comidas y demás. Entonces dice que el pueblo de Israel, tenémelo ahí y ahora me vas a ir mostrando, el pueblo de Israel sale al desierto para ser liberado y llegar a la tierra de la promesa, pero los tipos en medio del desierto, cuando empieza a pasar el tiempo, empiezan a recordar lo que tenían en Egipto. O sea, miran para atrás y dicen, miren lo que recuerdan. ¡Ay! ¡Cómo recordamos los ajos de Egipto! ¡Mirá lo que recordaban! ¡El ajo de Egipto! ¡Ay! ¡Cómo nos acordamos de las cebollas de Egipto! ¡Se acordaban de la cebolla y del ajo! ¡Claro! Porque la cebolla y el ajo tienen propiedades medicinales. Entonces, ellos sabían que cuando necesitaban, tenían un refrío, una infección, comían ajo y cebolla y eso los curaba. Y ahora en el desierto no tenían ajo y cebolla. Mirá si vos recordás, ¡ay! cuando estaba con aquel otro que comía ajo y cebolla. Cosa rara, ¿no? Extrañaban los pepinos. ¡Ay! Los pepinos de Egipto. Ahí sí que se comía bien. Extrañaban los puerros. Esto es para hacer sopa. No sé si se usa para algo más. Le cortás esto. ¿Se usa para algo más el puerro? No. ¿Para qué más? ¿Para qué? Para tartas. ¿Y quién hace tartas hoy? Conozco, conozco alguna que otra pastora. Entonces, la tarta después, es rica la tarta de puerro, ¿no? Entonces, vos fijate lo que extrañaban los tipos. ¿Y qué hace el caramelo ese ahí? Caramelo. Extrañaban esto. Ellos extrañaban de su pasado esto. Lo que a ellos les suplía una necesidad. Pero ellos no contaban la otra parte de la historia. Que en Egipto eran esclavos. No lo contaban. ellos contaban ellos contaban sus necesidades cubiertas. Pero no contaban que dependían de alguien porque no sabían cómo moverse solos porque eran esclavos. Y el gran problema es justamente el gran problema es cuando nos contamos la mitad de la historia de nuestra vida. Y la mitad de la historia es que siempre estamos aferrados a otro. Y acá no estoy hablando de afecto y de amor, sino que estamos aferrados a gente que nos resuelve nuestras inseguridades. porque no sabemos pararnos y enfrentarnos a las situaciones. Y entonces queremos volver a esa pareja de atrás que decís yo la dejé porque el tipo me maltrataba pero por lo menos con él él estaba conmigo. Te contás la mitad de la historia. Yo quiero volver a la casa de mamá porque mamá por lo menos en casa tenía plata, tenía comida y acá solo no hago nada. Pero no te acordás que vos te sentías una esclava en esa casa. Y no te estoy diciendo cuando la relación funciona bien, te estoy diciendo cuando había esclavitud. ¿Cuántos están acá? Porque si vos te fuiste y querés volver y está todo bien está bárbaro. El problema es cuando había esclavitud y te contás la mitad de la historia. Por lo menos cuando estaba con él mis hijos tenían padre y te contás la mitad de la historia. Entonces extrañás la cebolla, el pepino, el ajo y el puerro pero no te contás que fuiste esclava. Por eso hoy cuando tenés que enfrentar una situación difícil ¿qué te pasa? Te agarra. ¿Cómo voy a hacer? Y acá yo quiero decirte algo muy importante. Para poder enfrentar una situación y no agarrarte del pasado y de la gente del pasado tenés que desarrollar una nueva imagen de vos misma. Una nueva imagen de vos mismo. Porque tal vez lo que te está pasando es que te estás viendo en el presente con una foto tuya vieja. Estás viviendo el presente con una foto tuya vieja. No la foto actualizada. vos te ves con la foto vieja que era con esa persona y como esa persona te resolvía los conflictos. Como esa persona sacaba las papas del horno. Como con esa persona por lo menos estabas con alguien. Entonces te ves una foto vieja pero tú hoy no es igual que tú ayer. Hoy sos otra persona y hoy tenés que aprender a sacar una foto nueva de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Aplaudí bien fuerte por eso. Ahí estaba la esposa de Lot que como siempre yo les digo y las veces que les he predicado de esta mujer es una mujer que no se le conoce ni nunca se le conocerá el nombre. Porque las personas que viven metidas dentro de otra nunca se les conoce la identidad. Las personas que no pueden lograr independencia las personas que siempre andan con temor y miedo de tomar decisiones y de vivir de acuerdo a lo que ellas quieren siempre van a perder identidad. Entonces es la esposa de Lot pero no se sabe el nombre. Y entonces si conocen la historia había dos ciudades que eran dos ciudades que estaban en plena corrupción y Dios las iba a destruir. Pero Abraham dice mirá no destruyas porque ahí hay gente buena porque estaba su sobrino Lot con toda la familia y Dios le dice bueno está bien no voy a destruir a esta familia tu sobrino con su familia no los voy a destruir y manda unos ángeles y entonces cuando manda unos ángeles los ángeles le dicen a Lot escapamos con tu esposa y tus hijas tenían yernos pero los yernos no le creyeron a los ángeles no le creyeron a Lot entonces y escapate y dice no mires atrás dos órdenes le da no mires atrás ni te detengas en el valle no mires atrás ni te detengas en el valle y ellas son dos instrucciones que tenemos que llevar siempre a lo largo de nuestra vida no mirar atrás y no detenernos en el medio del valle o sea no te detengas en esta crisis no te detengas en ese temor que tenés hoy no te detengas en esta etapa tal vez estés pasando por un desierto tal vez estés pasando por una situación difícil el Señor te dice hoy y te da una orden no te detengas no te detengas no te detengas seguí con tu vida seguí caminando seguí adelante aunque no sepas dónde ir no te detengas porque si te detenés vas a llorar te vas a angustiar y vas a ir a buscar a lo del pasado y Dios te dice yo tengo algo nuevo para tu vida no te detengas hay gente que se perdió en otra por eso cuando viene el desierto te angustiás y decís prefiero lo malo a estar sola prefiero los malos momentos que viví pero no quiero estar sola prefiero que alguien me resuelva esta situación a tener que enfrentarla yo entonces el problema es que te perdiste en el otro hay gente acá perdida en otros hay gente acá que no se mueve si su pareja no se mueve hay gente acá que no hace un trámite si sus hijos no lo vienen a buscar para hacer el trámite si o no no mires al que tenés al lado pero en los momentos de desierto hay dos órdenes no te detengas y no mires atrás si vos te perdiste en otro tenés que volver a encontrarte a vos no encontrar al otro no tenés que buscar al otro de antes no tenés bueno pero entonces lo llamo aunque sea es que hace tanto pastora que no tengo sexo que una noche me vendría bien y por lo menos el desconocido si te conoceré Dios Santo si te conoceré mirala de al lado la carita que tiene bueno pastora es que todavía no nos separamos es mi ex ese es el gran problema y te perdiste en esa persona y tenés que volver a encontrarte tenés que volver a encontrar cuáles son tus capacidades sin esa persona cuáles son tus virtudes sin esa persona cuál es tu potencial o sea todavía lo que no desarrollaste porque ya no estás con esa persona que era tu fuente de seguridad y no es fácil esto porque es volver a mirarse tenés que ver cómo vas a resolver las situaciones con tu manera de resolver las situaciones y no con la de él o la de ella y si me equivoco y si está mal pero él la resolvía sí y pero ella hacía esto y enseguida le salía y a mí no me sale porque vos tenés que encontrar tu manera de resolver las situaciones y confiar en tus criterios confiar en tus criterios y si te equivocás aprendiste del error y ahora ya no lo volvés a cometer entonces empezá a confiar en vos a ver voy a dar este paso no me voy a detener voy a dar este paso no voy a volver atrás no tengo que volver atrás ¿cuántos estamos acá? no mires atrás ¿sabe por qué? pues yo se lo dije hace muchos años las que me siguen hace años la vida es sin repetir y sin soplar ¿se acuerdan del programa feliz domingo? sin repetir y sin soplar no vuelvo atrás no vuelvo atrás decir no vuelvo atrás pero esta mujer esta mujer se transformó en una estatua de sal ¿sabe lo que le pasó? esta mujer nunca tuvo identidad y lo que tenía dentro que era sal se exteriorizó fue simplemente eso y a mí me da bronca porque yo por lo menos hubiese sido una estatua de hierro de metal de concreto entonces la tendríamos ahora pero la sal ¿qué pasa con el con el clima? con el viento se deshace es esa mujer que en lugar de ser más cada vez es menos porque mientras vos sigas dependiendo de alguien mientras vos sigas requiriendo para resolver tus conflictos de alguien eso no quiere decir que no pidas ayuda que la gente acá te hablamos de eso también yo quiero que me entiendas a lo que voy hoy en esta tarde si vos preferís lo malo aguantarte lo malo porque esa persona te resuelve tus necesidades entonces te aguantas lo malo cada vez vas a ser menos en lugar de ser más y vas a exteriorizar lo que tenés adentro esa sal que termina deshaciéndote no mires atrás no mires atrás ¿sabes por qué? miren yo hice una pregunta el martes ¿dónde estaba la fuerza de Sansón? en el pelo ¿no? pero se dice que sin embargo cuando lo agarraron los enemigos le cortaron el pelo o sea si le cortaban el pelo Sansón ya no tenía más fuerza ¿sí o no? pero sin embargo los enemigos le quitaron los ojos ¿por qué le quitaron los ojos? si él ya no tenía más fuerza porque ¿dónde estaba la fuerza en realidad? en los ojos en lo que estás viendo y ojos te habla del espíritu ¿hacia dónde guías tu espíritu? ¿hacia dónde llevas tu vida? ¿qué están mirando tus ojos? ¿tus ojos están mirando tu pasado para buscar un rescate de tu pasado? o tus ojos están mirando al Señor al único que tenés que volver siempre es a Dios es al único a nadie más tu pasado queda atrás perdonalo restablece la relación que tengas que restablecer pero no para que sea tu fuente de seguridad no busque gente que sea tu fuente de seguridad me resolvió el problemita lo hizo en un minuto ese consejo no, no, no al único que tenés que mirar es a Dios porque tu fuerza está en tu mirada dale el mejor aplauso al Señor ¡Gloria a Dios! si tu mirada está ligada atrás a una persona en particular te vas a volver débil te vas a deshacer me contaba una mujer me dice yo Alejandra me separé de mi pareja y la pasaba muy mal y en un momento dije ¿por qué no volver? al final estoy sola lo voy a llamar por teléfono le voy a escribir un mensajecito porque se sentía sola y carente y le escribió el mensajecito se encontraron y él le dijo estoy casado y dice y eso me destruyó la vida y después la mujer se entera me empieza a llamar me humilló me rebajó me dijo de todo termino porque las relaciones esas terminan matándote esas relaciones de dependencia de codependencia me necesito de esa persona o me muero tenés que cambiar la foto ya no sos esa persona cambia la foto Dios te va a rodear de gente nueva pero no para que seas dependiente de esas personas porque tu fuerza está en tu mirada a donde estás mirando ahora sabes por qué Dios te trae acá sabes por qué esa amiga hoy te invitó ese amigo te invitó porque quiere que cambies tu mirada que dejes de mirar a la gente lo que me hizo lo que no me hizo lo que me da lo que no me da porque a él sí porque a mí no porque esto porque tuve que dejá de mirar a la gente porque tu fuerza no está en mirar atrás tu fuerza está en mirar al cielo porque de Dios viene tu fuerza nueva amén aplaudirle al Señor yo espero que se haya entendido esta palabra en esta tarde porque no estoy hablando de cualquier relación del pasado todos necesitamos y tenemos recuerdos y nos gusta y decimos qué lindo ay que cómo me gustaría que estuviera mamá o papá qué bueno o mi hermana o mi hermano qué lindo que sería otra vez la familia unida eso es una cosa y eso está bien que lo sientas pero otra cosa es necesitar desesperadamente a alguien del pasado porque tu presente no está funcionando si tu presente no funciona tu solución no es ir al pasado tu solución es mirar al Señor aplaudí con fuerza vamos Señor te necesito Señor te necesito te anhelo te anhelo a ti sé bien que cerca estás de mi vida sé bien que cerca yo pido al cielo mi mirada es la que me trae fuerzas te anhelo a ti te anhelo Señor te necesito te anhelo a ti sé bien que cerca cerca mío sé bien que cerca estás hay una foto nueva para tu vida hay una foto nueva no sos la de antes no busques la cebolla de Egipto hay algo nuevo para vos y para mí te anhelo a ti sé bien que cerca sé bien que cerca de mi vida estás de la promesa de la promesa dale el mejor aplauso al Señor Santo Señor te anhelo a ti Señor te necesitamos te anhelo a ti te anhelo a ti Señor te necesito te anhelo a ti sé bien que cerca estás cuando tenés que encargar una situación cuando tenés que tomar una decisión cuando tenés que solucionar un problema por el que estás pasando no te mires con la foto vieja porque la foto vieja te dice eso te lo hacía alguien más nunca lo enfrentaste vos sola nunca vos tomaste este tipo de decisiones y esa foto es vieja porque hoy estás en otra situación y hoy el Señor te dice yo soy tu fuerza y vos estás pasando por una situación en la que yo soy tu fuerza soy tu refugio y soy el que te guía Santo que cerca estás te anhelo te anhelo te anhelo a ti Señor te necesitamos Señor te necesito yo he conocido muchas personas que cuando por una circunstancia o por otra se quedaron solas en la vida por todas las que mencionamos hoy personas que cada vez que tenían que hacer algo pensaban cómo lo haría él cómo lo haría ella en lugar de pensar cómo lo haría yo porque si vos no podés valorarte no podés valorar tu opinión no podés valorar tu manera de resolver las situaciones siempre te vas a sentir débil frente a los conflictos pero cuando vos empieces a asegurarte y dices esta es mi manera este es mi modo yo confío en mi criterio y sé que Dios a mí me está acompañando por lo tanto yo sé que si él está yo puedo resolver ese problema a mi manera a mi modo lo puedo hacer porque él me guía porque él me da sabiduría no soy menos que el otro yo puedo ir adelante puedo crecer puedo avanzar en la vida porque él me acompaña sacate una nueva foto de tu vida porque lo que viene es mejor Señor te necesito Señor te necesito te anhelo a ti sé bien que cerca está te anhelo a ti Señor te necesitamos Señor te necesito no añores la cebolla los pepinos el ajo el puerro hice el pescado también nos acordamos del pescado de Egipto pero se olvidaron que eran esclavos porque no podían tomar una decisión por sí mismos vivían de trabajos forzados sus hijos iban a ser esclavos también si seguían allí en Egipto ellos no hicieron la lectura completa y cuando vos no podés decidir por vos cuando vos no podés resolver un problema con tus criterios cuando vos no confías en tus capacidades vos sos una persona esclava y vas a vivir esclava porque va a venir alguien más y te va a esclavizar va a venir alguien más y te va a decir dame tu plata que yo te la manejo porque vos no sabés y te va a esclavizar económicamente va a venir alguien y te va a decir vos no sabés manejar las emociones no tenés que llorar no tenés que reírte no tenés que vestirte así no tenés que hacer esto no tenés que trabajar no tenés que estudiar y vas a seguir siendo esclavo de alguien si seguís recordando la mitad de la historia y ya te dije no te estoy hablando de afectos porque los afectos se extrañan y uno dice que lindo que estuviera acá esa persona no te estoy hablando de afectos te estoy hablando de tu actitud frente a la vida no transformes a nadie en tu fuente de seguridad al único lugar y a la única persona a la que se vuelve una y otra vez en la vida es a Dios y dale el mejor aplauso en esta tarde santo Señor te necesito Señor te necesito te anhelo a ti Señor te anhelo a ti se deje cerca estar miren me acordé de una anécdota recién hace unos 6, 7 años atrás me chocaron y no fue fuerte ni grave el choque pero era la primera vez que me chocaban y a mí me quedó una sensación muy rara y me acuerdo que llegué a mi casa dejé el auto ahí llegué a mi casa subí y dije tengo que volver a manejar tengo que volver a manejar porque si yo no vuelvo a manejar me va a agarrar un miedo bárbaro no voy a querer volver a tocar el auto porque uno viste te quedás con el pánico de que te vuelva a pasar lo mismo y entonces me acuerdo que bajé rápido agarré el auto y volví a manejar y se me disipó toda la angustia eso te lo dije te lo había dicho a vos Lili ¿no? que hace poquito ¿hace cuánto? te chocaron también fue un choque tremendo 4 de diciembre un choque tremendo que tuvo el auto le quedó totalmente destruido y cuando ella me escribió le dije anda cómprate un auto no sé cómo pero volvió a manejar y lo hizo y lo hizo ¿sabés por qué? porque hay una orden de parte de Dios en el desierto en el conflicto en el problema no te detengas ni mires atrás no te detengas ni mires atrás seguí caminando seguí avanzando aunque no vea bien hacelo hacia adelante porque es de guía santo Señor te necesito te anhelo a ti sé bien que cerca sé bien que cerca estás te anhelo a ti te anhelo levanta tus manos al cielo y decide cuánto te necesito tu fuerza está en tu mirada Señor sé bien que cerca estás te anhelo a ti Señor te necesitamos Señor te necesito queremos volver a encontrarnos Señor te anhelo estamos perdidos en otros pero Señor ahora cambiamos nuestra mirada y terminamos a vos Señor santo te anhelo a ti Señor te necesito Señor te necesito te anhelo a ti sé bien que cerca para todos los que están pasando por un desierto por una crisis por un problema que tal vez sea la primera vez que te encontrás vos sola o solo tratando de solucionar ese problema pensá a ver cómo lo solucionaría a ver sentate a pensar agarrá una silla y sentate y pensá a ver cuál sería la respuesta que daría cómo manejaría esta situación que me es extraña porque siempre me la manejaron otros a ver cómo resolvería esto que no tengo a mamá no tengo a papá no tengo a mi hermano mayor cómo resolvería esta situación sola o solo y empezar a confiar y arriesgarte arriesgarte hasta que tengas esos criterios propios y vos digas esto es mío si a veces me equivoqué a veces metí la pata a veces cometí errores pero un montón de veces acerté y ya tengo una manera de resolver las cosas yo tengo mi manera de resolverlas voy a adquirir sabiduría voy a aprender de otros claro voy a recordar cosas buenas que hicieron sí pero nunca depender de alguien para que me resuelva mis asuntos cuántos pueden aplaudir al Señor por la sabiduría que nos da vamos a orar en esta tarde vamos a orar vos vas a venir acá para ver porque hoy tenemos que cortar toda ligadura mental toda ligadura mental con alguien que haya sido tu fuente de seguridad y tenés que volver a conectarte con la única fuente de seguridad que tenemos que es Dios por eso vas a venir acá y vas a decirle a la pastora el nombre de la persona con que tenés esa ligadura emocional que era tu fuente de seguridad un hijo, una hija, una madre, un padre, un ex actual puede ser quien sea que decís si no está no decido si él no está, si ella no está yo no hago nada, no me muevo, me quedo estancada, llorando vení acá porque vamos a quebrar esa ligadura emocional en el nombre de Jesús ayúdenme a levantar por favor unas sillas aquí el coro, ayúdenme a levantar las sillas, gracias vengan bien adelante, bien adelante bien adelante, bien adelante quiero que vayas pensando a quien estás atada o atado que te cuesta tomar decisiones por vos ay si estuviera mi hermana mayor ay si estuviera mi hermano mayor ay si estuviera mi cuñada ay si estuviera mi ex ay si estuviera mi marido ay si estuviera quien estás atado y ligado mentalmente que no podés dar ese paso que Dios te da la sabiduría para dar Señor, quiero más de ti te anhelo a ti decile Señor te necesito Señor te necesito te anhelo a ti sé bien que cerca estás sé bien que cerca estás sé bien que cerca estás te anhelo a ti Señor te necesito te anhelo a ti sé bien que cerca estás hay gente en este lugar que no está atada a personas no tiene una ligadura con una persona pero tiene ligaduras con cosas con sustancias vos decís cada vez que tengo que resolver algo vuelvo al alcohol porque cuando tomo alcohol me vuelvo a sentir fuerte para tomar decisiones hay gente que cuando tiene que resolver un conflicto o tomar una decisión va y juega una fichita porque decís eso a mí me hace sentir poderosa ganadora hay mujeres y hombres que cuando tienen que enfrentar un desierto vuelven a la traza a su vida de atrás a drogarse porque dice cuando yo me drogaba yo me sentía poderoso o poderosa para enfrentar mi vida mi desierto y eso también es una ligadura que tenés que romper porque te estás deshaciendo como una estatua de sal porque te estás haciendo cada vez menos en lugar de hacerte cada vez más y Dios te hizo para que seas cada vez más más bendecido más poderosa no menos cuál es la ligadura que tenés cuál es la ligadura y yo vuelvo a los remedios sí, me los sacó el médico pero yo cada tanto viste, me tomo la pastillita porque así entonces como que me armo cambia tu mirada no te detengas no mires atrás no mires atrás no mires a lo que antes te esclavizó no leas la mitad de la historia porque por algo Dios te trajo acá para hacerte libre y para que realmente experimentes lo que es la libertad sin ataduras de ningún tipo solamente mirándolo a él a la única casa a la que se vuelve es a la casa de papá nada más nada más así que vamos a cortar vos le vas a decir a la pastora cuál es tu ligadura si es el nombre de una persona solamente el nombre de la persona o esa sustancia o eso que te liga al pasado y las pastoras van a orar para romper toda atadura en el nombre poderoso de Jesús porque el yugo se rompe solamente en la presencia del Señor amén vamos a orar pastoras solamente decirle el nombre de la persona o de la sustancia o de esa cosa de la que dependés nada más te anhelo a ti Señor te necesito te anhelo a ti sé bien que cerca estás te anhelo a ti Señor te necesito te anhelo a ti sé bien que cerca estás atráeme a ti no me dejes ir lo rindo todo a ti Señor te entrego hoy mi corazón yo te anhelo a ti solamente a ti solamente a ti pues nadie más en tu lugar me abrazará con tanto amor guíame Señor quiero más de ti te anhelo a ti Señor te necesito te anhelo a ti te anhelo a ti sé bien que cerca estás te anhelo a ti Señor te necesito te anhelo a ti sé bien que cerca estás sé bien que cerca estás sé bien que cerca sé bien que cerca estás te anhelo a ti te anhelo a ti te anhelo a ti te anhelo a ti hoy se tienen que romper hoy se tienen que romper ligaduras me va a llamar tu atención vos tenés que aprender a confiar en tu capacidad tenés que aprender a confiar en la presencia de Dios sobre tu vida Ahora sé cómo acercarme hacia ti Como alguien agradecido que me has dado el perdón Ahora entiendo lo que decían de ti Porque lo estoy viviendo en mí Ante el toque de tu gloria No me puedo resistir Tengo que llorar en tu presencia Tengo que postrarme y adorar Tengo que declarar Que no he sentido nada igual He aprendido a llamar tu atención Con un corazón humilde y verdadera adoración Ahora sé cómo acercarme hacia ti Como alguien agradecido que me has dado el perdón Ahora entiendo lo que decían de ti Porque lo estoy viviendo en mí Ante el toque de tu gloria No me puedo resistir Tengo que llorar en tu presencia Tengo que postrarme y adorar Tengo que declarar Que no he sentido nada igual Ante el toque de tu gloria No me puedo resistir No me puedo resistir Tengo que llorar en tu presencia Tengo que postrarme y adorar Tengo que declarar Que no he sentido nada igual Tengo que elevar mi canto Cuando siento el fuego santo Tengo que darte la gloria Cuando tu poder me toca Tengo que decirle al mundo Que no he sentido nada igual Que no existe nadie como tú Ante el toque de tu gloria No me puedo resistir Tengo que llorar en tu presencia Tengo que postrarme y adorar Tengo que declarar Que no he sentido nada igual Ante el toque de tu gloria No me puedo resistir Tengo que llorar en tu presencia Tengo que postrarme y adorar Tengo que declarar que no he sentido nada igual ante el toque de tu gloria. 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 Habitaré tu gloria. Ante el toque de 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 tu gloria. Señor, todo cuanto tengo es tuyo, yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo, yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo, yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Si viniste por primera vez y te gustaría tener un equipo, vení acá adelante porque las pastoras te van a ubicar en un equipo, alguien que esté pendiente de vos, que pueda orar por vos, que puedas charlar de lo que te está pasando. Si no hiciste sanidad interior todavía también, venía acá adelante porque una de las pastoras te va a citar un día para que puedas hacer sanidad interior. Y te recuerdo que la semana que viene vamos a estar hablando de cómo trabajar con nuestra mente y esos pensamientos que aparecen, esas obsesiones. Y mañana, mañana el pastor Bernardo va a estar trayendo una palabra, 20 horas, el sábado en todas nuestras reuniones, venite porque va a haber una bendición y el domingo también desde la mañana hasta la noche. Dios te bendice, saludá a la persona que tenés al lado y decíle, cambiá, cambiate la foto que esa que tenés ya es vieja. Decíle así. Decíle así.